para que salga el dolor. Yo no quiero que salga, cabrón. Yo quiero que se quede dentro porque yo la amo. Yo la amo. ¡No salte el disco, güey! ¡No brinca! ¡No brinca! ¡No brinca! ¡No brinca! ¡No brinca! ¡No brinca! Tenemos un problema, Neto. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué pasa con la portada? ¡Esto es arte! ¡Esto es arte! La portada va de madre. ¡No brinca el disco, güey! ¡No brinca! Es el futuro. Es el futuro, cabrón. Es el futuro, Neto. Es el punto futuro. ¡Esto es el futuro, Neto! ¡Esto es el futuro, Neto! ¡Esto es el punto futuro! ¡Esto es el futuro! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Mira lo que trajimos, compás! ¡Mira, güey! Ponte la cerveza. ¡Mi arbolito de Navidad! ¡Ponte la cerveza! ¡Ponte la cerveza! ¡Ponte la cerveza, no! ¡Eso dices porque eres un pinche viejo amargado que no le gusta la Navidad, cabrón! Voy a poner cerveza. Necesito para estabilizarme. No le hagan caso, muchacho. Está bien bonito su árbol. Está chulo, ¿no? ¡Gracias! ¡pleto!